Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Facebook de RPP Noticias. Estamos en el distrito de Santa Anita. Los vecinos denuncian haber sido agredidos por parte de efectivos policiales. Ellos aseguran que han recibido golpes y también incluso han recibido varios disparos por parte de los efectivos policiales, quienes ellos estaban reclamando por unas obras que se están realizando una matriz de agua que va a ser conectada para una construcción de unos condominios, lo cual ellos se van a ver bastante afectados. Vamos a mostrar ahora el panorama a esta hora de la tarde para que ustedes puedan observar la cantidad de efectivos policiales que han llegado hasta esta zona de Santa Anita. Los vecinos han salido todos de sus viviendas, todos se han retirado de sus casas para poder protestar de esta manera. Ellos están en contra de las obras que se están realizando. Ahí estamos viendo la maquinaria. Ellos están realizando, a pesar de la oposición por parte de los vecinos. Vamos a conversar con los dirigentes para que nos comentes. ¿Qué tal? Bienvenido a RPP, señor. Coméntenos. En primer lugar, ¿cuál es el motivo de su protesta? Ustedes están en contra de estas obras. ¿Por qué? Bueno, primeramente, muy buenos días, buenas tardes. La protesta mía es que lamentablemente aquí están atropellando los derechos de todos los pobladores de aquí de Santa Anita. Uno, ¿por qué? Porque la transmigración que hace la compañía Vesco, que pertenece al lado del Agustino, ellos tenían que haber hecho su proyectificar y aquí tengo las resoluciones que ellos hacen en los trámites en el Agustino. Pero lamentablemente ellos, de una noche a la vez vienen con sus maquinarias, contratan policías y agreden al personal, que en cualquiera mi esposa ha sido agredida y golpeada. ¿Cuál es lo que dice el Ministerio de la Mujer? Por eso yo voy a ir a tratar de denunciar, y encima hay casquillos de balas, hay detenidos, tanto hombres y mujeres, los cuales, eso yo estoy indignado. Sinceramente, no sé, por eso yo invito el invoco al Ministro del Interior, que tanto sale en la televisión, que va a sacar el apoyo para los ministros, para los congresistas, y yo no estoy perdiendo tiempo los policías acá parados. Y eso no es justo, y llamo también, invoco al alcalde de Nole, que se presente acá, solucione este trama, y los vecinos están internados. Por eso yo lo invoco, por medio de este medio de radio prestigioso RPP, que nos apoye, porque esto está así, que nos apoye, continúa la lucha, que no se logren instalar, porque ellos están a la fuerza, están instalando. Hay que señalar que su esposa, justo que nos acompaña, ha sido una de las más agredidas, tiene el pantalón de color negro, pero está todo sucio, se ve ahí la tierra, que ella señala, ha sido agredida, su brazo también está golpeado. ¿Qué pasó, señora? Señorita, yo me puse a reclamar allá, con mi cartel, señorita. Le dije, señor, por favor, no provoquen, viene la empresa con la maquinaria, a meterse delante de nosotros, señorita. Y agarra, yo me voy, tengo que protestar, porque es mi derecho. Yo tengo un derecho que a mí me acoge, señorita, por ser madre de familia y trabajadora. Pero, ¿qué pasa, que esos señores ingenieros de frente mandan a los policías? ¿A qué atropellarnos? Díganme usted, ¿es justo que me golpeen? Si yo tengo una lucha de protesta, por un derecho que yo tengo, que se lo hago evitar para mi pueblo, señor. Díganme usted, señorita. Ah, también, de mayo, ¿cómo es? No es justo. Y ahorita no tengo, no recibo ni una atención. Y yo le hago responsable esto al alcalde Nole, porque él no está presente acá, señorita. No hay ni un dirigente, no hay ni un apoyo, señorita. Díganme usted, vaya usted a las casas. El camaradería debe dar la cara, presente acá. Vaya usted a las casas, señorita. Están llenos de heces, porque ya no está subiendo el agua. Solamente pido eso. Llegan las ratas, señorita. Es malo eso, díganme usted, señor ministro de vivienda. Yo quiero que usted me entienda. Ahorita estoy con dolor. No tengo un solo centavo, porque yo soy una mujer ambulante trabajadora. Díganme usted, ¿de dónde voy a sacar? Y nadie se hace responsable. Nadie dice nada, señorita. Yo quisiera que usted me... Sí, vamos a mostrar los ofendidos policiales, pero vamos a un poco a aclarar la situación. El agua no se vende. El agua es el pueblo. El agua no se vende. El agua es el pueblo. El agua no se vende. El agua es el pueblo. Bien, ellos están reclamando el trabajo que se está realizando aquí. Para que nos comente, señor Ricardo, ¿cuál es el problema aquí con estas obras, con este trabajo que se están realizando? El problema en sí es de que esto no es justo, ¿no? Vesco ha construido unos departamentos y está agarrando la matriz, la cual pertenece a la Chirana, a los Perales, Santanita. Entonces, nosotros necesitamos que ellos hagan su propia instalación, que saquen agua de otro lado. Ellos pertenecen al Agustino, más no a Santanita. Y pedimos algo justo, ¿no? Ahora, no tenemos la protección del alcalde, lo cual lo elegimos. Tampoco tenemos la protección de nuestros policías, que ellos deben de velar por la ciudadanía. Tampoco lo tenemos. Entonces, pedimos algo justo, ¿no? Que esto no se llegue a realizar, por el bien de todos los pobladores, ¿no? ¿Cuántas personas estarían en el condominio? ¿Para cuántas personas estarían instalando? Más o menos para 2.000 personas es lo que están suponiendo. Bien, muchas gracias entonces por sus comentarios. Esta denuncia ha llegado a través del rotafono. Los vecinos de Santanita aseguran que esta construcción, ese trabajo va a afectar. Se está realizando para unos condominios en el distrito del Agustino. Y desde la matriz que le corresponde a los vecinos de Santanita, la van a dirigir para los condominios del Agustino. Esto va a dificultar mucho el acceso de agua a sus viviendas, ya que por sí no llega a los pisos superiores. Solamente en el primer nivel. Y el flujo de agua es muy bajo. Entonces, esto va a perjudicarlos aún más. Este es el molestar por parte de los vecinos. Ellos nos mostraron también los casquillos de balas. Acá tenemos el molestar por parte de una de las vecinas. ¿Cómo es eso? Señorita, buenas tardes o buenos días. Mire, yo lo que reclamo, como pobladora antigua, como titular de mi casa, somos la mayoría, somos titulares. No somos ni siquiera invasores. Lo que estamos reclamando es un derecho que nos corresponde porque es años de sufrimiento para tener agua, desagüe, luz, desagüe. Y la parte del sarro que realmente necesitan el agua no tiene. ¿Por qué a los condominios, si ese condominio le pertenece al Agustino? ¿Por qué no saquen su agua de allá de la carretera central? O hagan su pozo para que les cueste. A nosotros nos ha costado nuestro pozo. A nosotros hemos sufrido dejando de comer, de dar un pan para nuestros hijos, ¿para qué? Para tener nuestras aguas. Y no es justa. Ahora, el segundo piso, el tercer piso, no sube el agua. Mire, señorita, además si los condominios han construido sus edificios ahí, ellos tenían que haber construido primero su reservorio de agua. Y ellos no deben venir acá a conectar a la troncal de Santanita, sino al Agustino. ¿Qué hace el señor alcalde, el señor Nole, que no viene a reclamar por su pueblo? A esta gente que votó por él, deben venir a reclamar, apoyarnos a nosotros. Estos señores policías, en vez de desguardar a la gente humilde, vienen y nos atacan. Hasta disparos de bala, señorita, mire, ve. Eso no es justo. Nosotros estamos reclamando un derecho, señorita. Aparte de eso, señorita, señorita, yo soy dirigente del pueblo, hijo de Perales 1. Mira, yo fui ayer, fui golpeada, hoy fui golpeada a otra vuelta. Me golpearon, señorita, agarraron su barra y me golpearon. Acá en el pecho me golpearon, señorita. No es justo, señorita, que nos haga eso. Nosotros estamos reclamando lo justo. Porque en el cerro no tenemos el agua. Nos cortan el agua. Por eso nosotros estamos en pie de guerra por el agua. Nosotros no estamos porque queremos hacer problemas. Eso es lo que deben entender. ¿Por dónde está el señor alcalde? El señor alcalde debería ser acá, pero sin embargo, no está acá. Bien, tenemos entonces ya los comentarios por parte de los vecinos de Santa Anita. Quieren que se suspendan los trabajos que se están realizando para de esta manera hacer llegar el agua a los condominios de El Agustino. Aquí se encuentran los efectivos policiales que están haciendo un cordón de seguridad para impedir que los vecinos se acerquen a los trabajos que se están realizando. Directo en directo, RPP Noticias.